¿Qué es la medortofobia? El miedo a una erección. ¿A una erección? ¿Cómo? Sí. Yo tengo la medortofobia, pero no me lo comiendo. No, no, no. Pero al revés, al revés. Él lo tiene al revés. Ya no es normal. Miedo a la no erección. Ese aporte fue de Mayerly. ¿Y el miedo a la no erección? Y la crometofobia, que es miedo al dinero. Eh, a esa no le puede, esa no puede existir. Esa habría que... Hay gente. Entonces, existían, aparte de la fobia, estaban las supersticiones. Entonces, en las supersticiones, por ejemplo, primera superstición, que el que cruza por debajo de una escalera... Dice su mala suerte. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde? Hay tres acepciones al respecto. Primero, tú sabes que los egipcios tenían un sentido mítico de la forma piramidal. De hecho, construían sus tumbas, sobre todo para los... Faraones. Faraones. La construían como pirámides. Entonces, cuando tú pones una escalera, entre la escalera se fue a un ángulo que es como piramidal. Correctamente. Entonces... Un triángulo. Exacto. Entonces se decía que si tú cruzabas por debajo de esa escalera, entonces, por debajo de ese triángulo, era... Tú estabais respetando la... El sentido triangular de sus tumbas, y eso te traía una mala suerte. ¡Guau! Un triángulo equilátero. Exacto. ¡Ay! La otra... La otra... La otra... Un triángulo equilátero. Claro, no, Joche, que tiene sus tres lados iguales. ¿Y el isósceles? El Isocelestino tiene dos iguales y uno distinto ¿Seguro? Sí ¿El escaleno? ¿El escaleno? ¿El escaleno? ¿Cuál es el escaleno? No recuerdo el escaleno Debería recordar Que tiene forma de escalena ¿El sello de Ojochi, es verdad? ¿Y la hipotenusa? A la de la raíz cuadrada No, mentira Siga diciendo que más La hipotenusa no, Ojochi La hipotenusa es La hipotenusa La hipotenusa es la hipotenusa Que todos conocemos, Ojochi ¿Y el octágono? El octágono, el primo del pentágono El que tiene ocho lados El que tiene ocho lados Sigue, sigue, Rafael ¿Cuál es la hipotenusa, don Ojochi? Eh, la hipotenusa La hipotenusa Cateto, por tanto, por tanto Llamen al cucu La otra sección que se decía era Que cuando se... Pero mira, está bueno eso del escaleno O sea, por aquello del triángulo Y es como violentar esa intimidad de los faraones Exacto La otra sección que había era que Si en... Cuando se condenaba a alguien Para ahorcarlo Había que subirse a una escalera Luego para poder bajarlo Para muchas personas Supuestamente cuando se ahorcaba a alguien El espíritu del muerto Quedaba en el medio Debajo de la escalera Y si tú cruzabas por ahí Entonces podía Ese espíritu podía Pegárselo a ti Y eso también era un sentido de mala suerte ¿Cómo se contrarrestaba Esa situación? Que si tú cruzabas la escalera Cruzar los dedos Hacer esto Pendejo estaban los hielos Cruzar los dedos Por ejemplo Porque esto era como Después Como la señal también de la cruz Y lo de matar el gato negro Entonces Ahí viene lo de El gato negro Era básicamente Si un gato se cruza en tu camino Los gatos Para los egipcios Tenían un sentido también Por ejemplo De ahí viene Que los gatos tienen siete vidas Porque decían Que un animal Reencarna siete veces Y entonces A la séptima vez Reencarna como una persona Y de ahí venían de decir Que lo de que el gato Tiene siete vidas Lo de que si un gato negro Se te cruza Te da mala suerte Viene Porque en la edad media Al gato negro Se le empezó a asociar Con las brujas No sé si hemos visto En las películas Y en los muñequitos Sabrina El de Galgame Asrae Asrae Y el de Sabrina La brujo adolescente Sí Entonces empezaron a asociar ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, Rafael No se lleve todo Empezaron a asociar entonces El gato negro Con las brujas Y entonces Ahí empezó Una cacería de los gatos Así como empezó Una cacería de las brujas El gato negro También empezó Una cacería de los gatos En ese tiempo Y se desarrolló Ese Esa Superstición De que si un gato negro Y también Lo de que si rompes Un espejo Te da mala suerte ¿Qué pasa? En el caso De los griegos Sobre todo Para mirarse No tenían espejos Sino el río Y la fuente con agua Que de ahí viene El dios Narciso El dios Narciso Se creía un hombre Tan hermoso Que solamente El agua cristalina Podía reflejar su belleza No había nada más Narciso era tan arrogante Que una vez Se subió en una montaña Para ver Cómo se veía La ciudad sin él Oye Oye Qué estúpido Bien argentino Bien argentino Déjame subir el pico Para ver Cómo se veía La ciudad sin él Y llegaba al punto La gente que es narcisista Dice que llega al punto De decirte Quisiera ser como tú Para admirar a alguien Como yo ¿Qué dijo él Cuando él vio La ciudad sin él? ¿Cómo se veía La ciudad sin él? No se preocupó Vuelvo a la ciudad Oye Ya le vamos a dar un aplauso A Rafael Bárbaro Como siempre Excelente Su participación Aquí en el programa Me dicen en la semana Si tratamos el tema Sí ya Ya El pastor viene La gente lo sabe Y síganme en Instagram Arroba Aprendo con Rafael El pastor viene yo Bueno ya lo sabe Que venga Sí sería bueno Bueno Mira me dice el amigo Alex Mira Alex ahí Es el famoso Alex Ese Alex Ese Alex Ale mío El arreglo Del tema Que estamos sonando De Mili Quesada Con Doña Casandra La Mirón Es de Manuel Tejada Mi papá Ese sí es bueno Pero Meléndez Dios mío ¿Cuántas cosas En este programa? Yo soy yo con Juan Luis Ajá Es el mí 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 ¡Golpe! 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 Estamos realizando una encuesta sobre la radio en la República Dominicana Caballero que usted recuerde cuál es el primer programa de humor de las 5 de la tarde Oh, el programa de Hochi ¿Y el segundo? No me acuerdo ¡Golpe! ¡Golpe!